¡Hola amigos de GT Cesar Vlogs! Por acá nos encontramos y bajamos a ver lo que es artesanía donde les voy a mostrar algo de lo que acá usted puede observar, así de que quédese con nosotros acá en GT Cesar Vlogs ¡Vean estas curiosidades! Son ovejitas hechas de tusa, o sea, de maíz están hechas estas ovejitas, miren qué impresionante, hay diferentes colores acá hay un colorcito verde, este es como negrita, hasta rosada, amarilla y el color natural acá hay otras más grandecitas, vean qué lindas, qué bonitas, cómo elaborarlas, no les podría decir porque acá ya están fabricadas, pero qué bellas, vean especialmente ahorita para lo que es fin de año para los nacimientos, de todo en artesanía encontramos acá especialmente para la cocina esto es especialmente para la cocina, acá pueden ver ustedes que hay ollitas acá solo las hermanas saben cómo se llaman todas estas artesanías que hay aquí especialmente para el hogar miren qué preciosura bellísimas estas ollas especialmente para cocer el frijolito cocidos en leña entramos de todo especialmente para la decoración de la casa podría estos maceteros que usted ve acá donde usted los encuentra pues estamos exactamente en lo que es la ruta interamericana acá por la aldea chupol acá es donde usted encuentra estas bellezas de todo en artesanía especialmente para adornar la casa, macetas, jarritos acá usted los encuentra en este lugar vea usted qué lindos si usted desea comprar pues cuando pase acá por esta ruta recuerde están ubicadas estas ventas en la ruta interamericana bueno en la jurisdicción de lo que es la aldea chupol ya podemos ver lo que es un centro de mesa miren qué hermoso madera están elaborados con pura madera esto es artesanal artesanía pura de nuestra guatebella adornitos especialmente para tenerlos en casa donde usted quiera colocarlos vea qué lindos qué preciosos todo esto lo encuentra usted en un solo lugar lo que ha parecido sí siempre lo que ha parecido lo que ha parecido ya Desde un florero muy pequeñito hasta un florero grande. Estos floreros son hermosos para lucir en la sala o donde usted quiera utilizarlos. Más información www.mesmerism.info 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 Más información www.mesmerism.info